Hello, humans. Pues el día de hoy estoy con nada más y nada menos que con Gerson. Y unos aplausos por ahí. Pues estoy súper emocionada porque ya tenía tiempo invitándote y que sí y que no. Problemas de... Problemas ahí de agenda, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de que tuvimos el inicio o estamos en el medio del COVID, que pues estamos con Susana a distancia, ¿verdad? Estamos con Susana a distancia. No nos coordinábamos ahí en nuestras agendas. Y pues bueno, qué bueno que ya llegó el día, ya estamos aquí, ya terminamos tu photoshoot con una modelo, uno más de todas tus photoshoots, que es lo que queremos empezar a contar. Quiero que te presentes, que nos digas todo lo que ya hemos estado platicando. Y pues bueno, bienvenido, gracias. Esta es tu casa, ¿no? Ya quedó. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Gerson. Gerson. Gerson, Gerson, Gerson. Gerson, Gerson. Como ustedes quieren llamarme, ¿verdad? Pero se llama Gerson. Gerson. Me pongo Belrod en Instagram, por ahí tiene que estar apareciendo un Instagram. Entonces, me puse Belrod, no me ha pedido Belrod, pero es un acrónimo de mis apellidos, ¿sabes? Ah, ok, muy bien. O sea, es Belis Rodríguez. Ah, súper bien. Entonces me puse Belrod. Muy bien. Tienes que tener un nombre así para que la gente te empiece a conocer. A identificar. Y no hay ningún Belrod en... Pues no sé, yo le he puesto a amigos argentinos... Y nada. Oye, en Argentina, ponle Belrod y salgo yo. Y salgo yo. Entonces, empiecen por eso. Ok, muy bien, excelente. Es un consejito así de principios. Ahí ya un tip. Un tipsito. Ok, nombre creativo. Nombre creativo. Nombre creativo, excelente. Tengo aproximadamente en agosto ya... O sea, que ni se sienten los meses, pero voy a cumplir... Sí, chico, este es... Voy a cumplir ya seis años de fotógrafo. Aproximadamente ya seis años. Yo inicié bien, bien en esto a vivir en el 2016. Ahí es cuando dije, ya estoy pagando recibos, ya todo bien. Ya soy adulto. Ya puedo, ya puedo llegar porque te cuento. O sea, yo tuve una carrera fracasada. Ok, a ver, cuéntanos eso. Yo estaba estudiando arquitectura. Ok, arquitecto. Yo soy... Empezaste... Esa es tu carrera. Sí. Ok. Yo nada más leí hasta en la uni, hasta el séptimo semestre. Ajá. Y de ahí empecé a tener trabajo de fotografía porque empecé súper raro. O sea, todo esto... Tu inicio de carrera como fotógrafo inició no planeado. Fue súper raro. No planeado. Yo no sabía que era bueno para el arte. O sea, sabía que era bueno para diseñar edificios. Ok. Calcular soy bueno. Ajá. Pero, o sea, nunca me vi como que pintando, dibujando, diseñando, etcétera. Y al fin y al cabo la fotografía se asemeja bastante a un diseñar algo. Crear algo. Es algo que es creativo, ¿no? Claro. Y sí, o sea, un día mi mamá tiene un salón, una quinta en Escobedo. Y un día me dice, oye, Ten, esta es una cámara, le vas a tomar fotografías a la gente. O sea, fue como... O sea, por un sábado. O sea, yo era un mesero. O sea, eras un mesero estudiante de arquitectura. Y tu mamá te dice, el día de hoy, mijito, vendí el paquete completo, incluía fotografía. No, espérate, eso fue después. Pero es que lo principalmente... Yo estaba en la cocina sirviendo pechugas. ¿Sí? Yo era feliz porque, neta, acababa... O sea, la pechuga y tú eras uno mismo. Sí, yo era uno mismo porque ya sabía que tenía que quitar el papel, todo así, servirlo bien y así. Para los eventos. Sí, me encantaba hacer eso. Me gustaba, me llenaba de alegría. Neta, sí me gustaba. Ok. Tal vez sea chef después. Pero me gustaba mucho hacer eso. Me gustaba como dar pechuga bien bonito y todo así, perfecto. Creo que por ahí vamos lo de la composición fotográfica. ¿La composición? Sí. Entonces, me gustaba de que el pollito, todo así en pollito, limpiaba, ten, sale el plato. Ok. Me encantaba. Y un día mi mamá, pues es dueña y todo, y llegó de que, ten, esta es una cámara, vas a venderle la foto. O sea, de que toma una foto y vas a imprimirla y la vendes. Ok. Ese era un servicio que quería ella, como... Pues los taloneros que andan ahí en los... Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, quería, quería, dijiste, ten, ya deja de la pechuga. Era para mí, o sea, era más que todo para mis gastos de gasolina porque ya estaba ingresándome a la facultad. Ah, ok. Ya, 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 ya. Para mis camiones. Este es tu trabajo el día de hoy. Exactamente, porque ganaba más así, la verdad, sí ganaba, sí ganaba, o sea, a veces me llevaba 1,500, 2,000 pesos al día por venderle un chorro de fotos. Ah, ¿en serio? Y las tomabas bien y era como que un recuerdo con su pareja, ¿no? De las que ellas todos hemos comprado una al menos. Sí, 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 sí. Yo siempre las compro por un honor a lo que yo inicié, ¿no? O sea, primero fui como que algo emprendedor antes de fotógrafo. ¿Por qué? Porque lo primero que hice con mi sueldo, ¿qué fue? Consiguiar mis camisetas. De que Gerson Bellis fotografía. Ah, luego, 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 luego. Claro. Ok. Fue como que invertía en el negocio. Te fuiste en tu misma producción. O sea, te empezaste como que a inyectar a tu persona, o sea, tu trabajo, ¿no? O sea, a tu profesión. Exactamente. Y empezabas por ahí. Es que, sí, te digo, empecé como que más de empresario porque reinvertía lo que ganabas. Lo que ganabas. Reinvertía, reinvertía, reinvertía. Y eso fue cuando me empecé a tomar, pues, obviamente, más seriedad y cobré más por las fotos. Mi mamá de la nada, de que yo ya, bien que me edite todo, de que, oye, te vendí un paquete de fotos en la boda que viene. Y yo, hola, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? Yo primero entré en pánico porque me agarré de bajada. Ok. Si me hubiera dicho que falta un mes está bien, pero faltó una semana. Y mi mamá pensaba que... Y tú no estabas preparado, o sea, de ninguna manera. O sea, era de que, no, mi mamá pensaba que era picarle al pin y ya. Pero yo ya había... De que mi hijito, ahí está, nada más pícale tú y ya. No, es que yo pensaba eso hace una semana también. Pero me empecé a entrar más en esto y cada vez era como que, a ver, no vas a picarle la cámara. También es saber iluminar porque, pues, a base de prueba y error salen errores. Claro. El que le dice que además es picarle un botón es porque nunca ha probado ser fotógrafo. Ya empezábamos cada vez de que, a ver, oye, es que falta luz. Oye, es que la cámara no me enfoca muy bien. Oye, es que lente. Es que lente. Y eso me forzó, como que me empezó como que a dirigir. Tarde o temprano iba a llegar a ese lugar que era lo que... A moldear. Ajá. O sea, te fuiste moldeando. Sí. Aprendiendo y moldeando. Tenía una semana para el evento y yo de que, a ver, tengo flash y cámara, ¿qué más ocupo? Y empecé a investigar, o sea, a modo manual, ok, pero no lo sé, voy a tomarlo en automático. Ya sé que es manual o automático. O sea, cada vez iba agarrando cosas que me iban forjando. Ok. Y había de dos. ¿Me interesaban o no me interesaban? Todo emprendedor debe tener un momento donde dice, dale o no. Ok. O sea, debes entender. Decisivo. Debes entender, o sea, pierdes mucho diciendo de que sí, no, sí, no. Hay mucha gente que se toma años en esa decisión de, sí me lo aviento, no me lo aviento. Y es horrible. Sí, no, sí, no. Pierdes mucho tiempo y yo siempre, yo te digo desde el momento cúspide en que si me interesa o no me interesa, digo, sí me interesó. Y desde a partir que decidí esta cosa, empecé a literalmente darle totalmente el tiempo entero a la foto. Ahí es cuando ya empecé a decir, la facu me está quitando tiempo. Avancé un chorro de semestres más, vamos a dar un supersalto. En ese supersalto, te lo resumo, empecé a tener más hambre de conocimiento, más hambre de equipo, más hambre de todo. Capacitarte. Exactamente. Conocer ya la fotografía. Esto no era un hobby. O sea, ya quería hacer trabajo y era mi pasión. Ya. Entonces, todo en ese salto que te voy a decir del 2014 a cuando ya inició bien, que es el 2016, dos años de estar buscando trabajo de freelance con amigos, buscando clientes, que mi tía, que esto, que el otro. Equipo, equipo, conocimiento, conocimiento, no tenía dinero para cursos, pues bueno, YouTube lo que iba saliendo. Ajá. Blogs, blogs, leer, leer, o sea, muchas cosas. Libros, compañeros que están en la industria. Sí, me juntaba con gente para conseguir un evento. Había amigos que ya estaban iniciados y me juntaba con ellos para agarrar experiencia. Ajá. Sacrificaba mucho tiempo de mí con todo gusto. Claro. Lo voy a sacrificar millones de veces más. Sí, porque pues hay muchos que no quieren. O sea, iniciando, iniciando como siempre, ya lo había dicho yo, ya lo había compartido, o sea, iniciando casi que, o sea, valorando muchísimo tu tiempo, pero regalando casi que tu trabajo, ¿no? O sea, regalar el trabajo al inicio porque estás aprendiendo y cobrar poco y luego, o sea, poco a poco ir adentrándote ahí. Sí, si no te da pasión eso. De alguna manera, o sea, si no es pasión, no es para ti, no es lo tuyo. Si no te da pasión hacer eso. Dale por el otro lado, eso no es para ti. La empresa que tengo, pues la que conseguí en el 2016. En el 2016. Claro, oscuro, así le digo que los grupos producciones y nos encarnamos de todo. 15 años, más de 15 años, bodas, publicidad, videos, todo. Ok. Y pues a partir del 2016 fue cuando me consolidé porque subí una foto, bueno, es que está bien raro porque no fue nada de plan de marketing. Ok. Fue como que subí una foto bien chida porque ya había tomado cursos, ya me había preparado, como tú dices, para vender una cosa. Ya había tomado cursos en línea, ya había ido a cursos presenciales, ya había ido a practicar mucho. Mucho, mucho. Consolí mi empresa y ahí es cuando ya me sentía seguro. Ok. Después de tanta práctica, después de pagar cursos, después de estudiar mucho, entre comillas, porque me faltaba mucho todavía, ya empecé a tener mi empresa. O sea, publicé una fotografía de una chica con unos globos, a ver, por ahí se las paso y la ponen. Ok, ahí la ponemos. Este, una chica con unos globos bien chido y esa fotografía me catapuntó totalmente al éxito. Ok. O sea, no, fui, por así decirlo, viral entre quinceañeras. Ok. O sea, esa fotografía sin tanta publicidad le puse creo que 200 pesos de publicidad. Nada. Y 10,000 likes. 10,000 likes, como 2,000 compartidas. O sea, era específicamente lo que tú compartiste y lo que promocionaste era una foto para quinceañeras. Ajá. Yo te digo la ironía de las cosas porque me acaba de caer el 20 en esta época una foto de hace cuatro años porque una ironía muy pesada en ese aspecto. Ajá. Pero en el 2006, pues subí esa fotografía, era bien bonita y todo y subí otra también con unas tipo, este, mantas rosas. Ok. Le encantó a todos ese tipo de fotografía, le encantó. Llegaron fácil en enero, que fue cuando me subí la foto, me contrataron unos 30 contratos. En enero nada más. Y yo vendía barato. O sea, la gente dijo barato y bueno. Y chingón. Sobres. Todos levantaron mano. Ahí comenzó mi carrera. Ok. Ahí te digo que empezó todo, empecé ya otra vez igual, la misma historia se repite, camisas de claro oscuro, equipo bien bonito, flash, luces, todo con el presupuesto y capital que me estaba llegando, que era relativamente poco el capital. No, pero lo invertiste. Lo reinvertí todo, o sea, no me quedé con nada. Lo invertiste, ajá. Sí, y ya pasaron los años, empecé a invertir otra vez igual. Ni un año me quedo así. Ahorita creo que poquito, por ejemplo, muy COVID. Sí, COVID nos trae locos, locos. Pero ningún año me quedo sin invertir en conocimiento. Y hablando ya un poquito más como que, porque ya vimos la producción aquí en cámara, de todo lo que hiciste. Ahorita lo vas a llevar, o sea, te vas a llevar la tarea obviamente de pasarla a postproducción. Hablando un poquito de postproducción, porque también te considero muchísimo que cae bastante el peso en la post, ¿no? Ajá, sí. O sea, podríamos dar porcentajes, pero yo creo que la más fuerte, no me dejarás mentir, que es el darle el mil por ciento a la fotografía está en post. Sí, es lo que te digo, o sea, ahorita mi Instagram tomó un rumbo hace unos tres meses, totalmente diferente. Y de cinco mil suscriptores, digo, cinco mil seguidores. Brinqué a once mil en tres meses, rapidito, usé publicidad, pero igual, o sea, como al principio. Muy poquito. Se repite la historia. La historia. O sea, nada más le puse doscientos pesos a la publicidad, pero el producto era tan bueno. No, y la forma en que lo presentaste, quiero suponer. Ah, los antes, después y todo. Sí, antes, después, eso está súper padre. Entonces, pegó, o sea, con bien poquito dinero, cuando una publicidad pega, pega. Cuando es buena. Sí, claro. La verdad. Entonces, pues pegó y me aumentó seis mil, siete mil suscriptores en nada. O sea, dobleteaste, más que dobleteaste. Sí, sí, sí. Ok. Pero es porque estoy subiendo el antes y después, como que ya me segmenté en una cosa que soy, pues se me da en el aspecto de instruir. A mí me encanta instruir. Ya. Sí, a mí me encanta. Si lo hago bien o mal, pues me encanta. No, hasta estás compartiendo tu trabajo, tu experiencia, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Entonces, a mí me gusta mucho subir las historias de que, mira, lo hice así, 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 así. En paréntesis, porque odio que aquí en Monterrey a veces seamos los fotógrafos muy envidiosos. Sí, es lo que dicen en el medio, ¿no? De que están muy reservados, no comparten su forma de edición, no comparten su equipo también. A veces no comparten el equipo que utilizan. Es nada que ver, o sea, puro ego. Pero, pues, a mí me gusta. A ti te gusta. Tú dices, yo soy abierto, yo digo cómo lo hice. Sí, y aún así, o sea, les digo exactamente cómo lo deben hacer y no lo hacen igual. O sea, todos tienen su manchita. Su, su, su forma. Sí. Entonces, empecé a hacer eso y, pues, sí, la verdad es que haciendo encuestas, les digo, oye, ¿te gusta el RAW? ¿Te gusta la edición en Liveroom? ¿Te gusta la edición en Photoshop? ¿Cuál te gusta más? Y, pues, hay gente que dice, oye, a mí me gusta el RAW, me gusta así en edición. Y yo de que, ¿por qué? Si está bien muerta, bien gris. Exactamente. Ajá. Y hay que enseñarle el antes y el después. Cuando tú le enseñas el antes y el después, acá, no manches. ¿Cómo, cómo, cómo esto puede equivocarse? La magia del Photoshop, porque tampoco me vas a dejar mentir en la que borras, ahorita lo decías en tu, en tu, en tu photoshoot. Ajá. ¿Cómo vamos a borrar a este poste de atrás? ¿O cómo vamos a borrar esta, esta malla? ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, a lo mejor tratar de acomodarlo en, obviamente, la producción, pero la post, o sea, el hecho de que quites matorrales, o quites postes, cables, que no nos gustan los cables de las fotos, o sea, cero. El que las quites en Photoshop es cosa que no puedes hacer en otra aplicación. Digo, o sea, sí, pero no profesionalmente hablando. Muy difícil. Muy difícil. Te limitan, ¿no? Entonces, no hay nada como utilizar esta herramienta. O sea, Adobe, o sea, de Adobe utilizas, entonces, Photoshop y Lightroom. Ajá. Ajá. Así es. Y entonces, pues, le muestras al público, vamos a decir, o sea, a la gente que te sigue, a tus followers, les enseñas las diferencias. Sí. O sea, es que te digo, tengo un segmento de fotógrafos que participan mucho, que son fotógrafos. O sea, son amigos míos del DF, saludos. Son amigos del DF. A la raza. Es que sí, tengo amigos por todos. Ok. Sinaloa, Chihuahua, Sonora. Tengo amigos por todas partes, buenos amigos. Pero tú eres de aquí, ¿no? Sí, estoy de aquí. Ok, ok. Sí, acá me siento regio de repente. Regio. Sí, de repente, ando hablando así. Entonces, este, pero sí, tengo amigos por toda la república, incluso fuera, este, de Venezuela, de Caracas. Ah, latino. También. O sea, todo, todo Latinoamérica, porque es que los congresos, pues, va gente y se me quedan, ¿sí? Claro. Se me quedan. Entonces, este, pues, mando un saludo también fuera de la república. Este, y, pues, también ellos participan conmigo, me viralizan allá, yo a ellos acá, y, pues, vienen, vienen seguidores de todas partes. Ajá. Y me dan opiniones de todas partes, que me encanta, porque en Venezuela hay un estilo acá actual, que ahora son puros retratos, ahora acá en México hay un estilo de quinceñera. Ahora en Venezuela se ponen de moda quinceñera. Entonces, comparten esta, comparten esta, esta retro, ¿no? Yo los tengo mejores amigos en Close Friends, porque, pues, me gusta que me salga al principio todo lo que están haciendo ellos como fotógrafos, porque lo que pueden hacer ellos acá, lo puedo trapar acá. Y viceversa. Sí, te inspiras, te das cuenta de lo que está sucediendo en otros lados y o lo aplicas o no lo aplicas, pero ya estás bien concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, y, pues, yo tengo seguidores de todos, te digo, profesionales como ellos, pero también tengo seguidores, pues, literalmente cero. Y los que vienen de cero, me salen, este, lo que hablamos ahorita, que quieren algo muy sencillo. Ajá. La generación de actual, de ahorita, como de dieciséis para atrás, dieciocho para atrás, tiende a querer las cosas rápidas. Ya. Porque, pues, nacieron con aplicaciones, nacieron con celulares touch, nacieron con tecnología. Es otro consumo distinto. Es otro consumo distinto, sí. Sí. No pasa nada, igual, nosotros también nos dijeron lo mismo los boomers. Claro, claro. Nos dijeron de que, ah, muras, huercos, todo lo tienen bien fácil, antes teníamos que comprar una estampita. Ya, estos se creen de que, wow, con su cámara digital. Wikipedia y fin. Ajá, Wikipedia, era nuestro Wikipedia. Sí, antes teníamos dieciséis fotos, nada más que nada. Pero ahora te piden resúmenes más cortos, ¿no? Ajá. O sea, de que, y les, y bueno, y de esto que hablabas ahorita, de que compartes trabajos o buscas estar siempre actualizado con diferentes, este, fotógrafos. Sí. Del medio, aunque no sean aquí mexicanos o regiomontanos, este, también comparten así tú de que les habla, ellos hablan así de que de la magia de Photoshop o la magia de Lightroom o muy poca gente está como compartiendo esto. La post, la magia de la post, o sea, o cómo está esa onda. Pues es muy poca la gente. Yo he notado que ahorita que he subido esas cosas, muchos de mis seguidores sí lo siguen, o sea, ya lo hacen. De la nada empecé a subir, a ver, antes y después, antes y después. Y yo dije, achis, nadie lo hacía, ahora ya lo hacen. Porque, pues, me siguen a mí. Te siguen el ritmo. Y me ven, ajá, y digo, está súper bien, o sea, a mí me encanta, incluso me copio de ellos. Así en paréntesis, una historia súper triste, ponen la música de Ricky Morty. Es que, yo lo que decía para mi primer curso fue con Lázaro Cáceres, un besote a Lázaro Cáceres. A Lázaro. Este, papacito. Exacto. Entonces, este, ese, me metí con él al primer curso de él, era de quinceañeras, y yo digo, tengo que tomarlo porque es mi, es mi rama. Ajá. Y yo dije, ¿cuánto cobra, señor? ¿Cuatro mil pesos por el curso? Y yo, era un güey que ganaba ochocientos pesos por sesión, entonces era de que tengo que tomar como, no sé cuántas sesiones para no morirme de hambre. Y tú haciendo números. Y era en noviembre, ah, no, era en diciembre el curso, yo tenía que gastar para los regalos. Y dije, güey, no sea. Haciendo cuentas. Peor, o sea, es horrible esto, mamá, quiero de regalo el de este. Y no, mi mamá, de que no, no, yo ya tengo muchos regalos, chingales. Yo ya tenía la oportunidad cuando te di la cámara, cuando te di la cámara. No, yo había invertido en algo, mi mamá sí me ayudó para invertir, o sea, pero me ayudó prestando. Ah, ya te había apoyado, ya te había apoyado. Y yo de que, mamá, es que es el curso. No, cursos, ¿pa qué? Pues este YouTube. Y yo de que, no, es que quiero que este güey me dé cursos. YouTube, no. Lo quiero, lo necesito. Y bueno, yo no tenía dinero. Lo necesito en mi vida. No tenía dinero, no tenía nada. Y yo de que, ay, Dios, ayúdame. Y de repente apareció una luz así de atardecer. Así, chú, chú. Y luego apuntó directamente mi Nintendo edición especial, Mario Bros, Nintendo 3DS. Y yo de que, no, por favor, Dios, no, no quiero. Esa no es la señal que necesito. No, Dios, no lo quiero. Y luego de que estaba apuntando así mi Nintendo, y yo, Dios, ¿por qué me haces esto? No quiero. Lo vendiste. Ahí va la música. Y se va volando el Nintendo. Sí, no, no, maldita sea. Pero este, tuve que vender. Bueno, pero fuiste. Invertiste bien. Sí, pero era mi edición especial. Claro. Después de eso, obviamente, pues este, ya vinieron más Nintendos, ¿verdad? Este, pero pues, era mi Nintendo. Era tu Nintendo. Pero no, así lo vendí, la verdad. Me dolió un chorro venderlo, pero lo vendí así. Sí, 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 sí. Estaba hermoso. Entonces, este, lo vendí. Y me dieron el dinero. Y lo primero que hice, ¿de qué ten, güey? Creo que esté chido. Invertiste en tu capacitación. No, pero hice un sacrificio. O sea, es lo que quiero recalcar. Que fue un sacrificio. Pero sabías que estabas haciendo algo bien. O sea, que, que, o sea, si quiero esto, tengo que pagar. Sí. Aparte de saber que era Lázaro. Es una inversión. Yo quería Lázaro también. Claro. O sea, yo quería ir con Lázaro también. Claro. Este, y yo tomé el curso con él. Y la verdad, excelentísima inversión. La mejor que he hecho en mi vida, la verdad. Ajá. Páganos Lázaro por esto. Mención. Sí, ya sé. Cuando vi tus videos, yo dije, o sea, necesitamos al Gerson. O sea, en esta serie, sí o sí, necesitamos que muestre su trabajo. Necesitamos que nos hable de cómo es su trabajo, de su historia. Porque realmente la forma en que compartes es una manera muy, pues, podría decir única, porque es tu esencia, ¿no? Sí, yo sí, yo sí. O sea, que, o sea, te mueve, o sea, demuestras que esto es tu pasión, demuestras que esto te trae loco, ¿no? Sí, porque se siente, me han dicho que se siente, ¿no? Se siente, o sea, y ahorita lo vimos mucho también cuando estabas con el photoshoot. Ok. O sea, esa parte no la conocía yo de ti, porque casi no la pones. Es fluido. O sea, no es como que modo fotógrafo, no, es modo yo. O sea... ¿Modo tú? Sí. Y eso es algo que nos estás mostrando en esta edición, en esta serie. Y qué bueno que nos aceptaste la invitación, que te abres realmente, siento que también es algo tuyo, que te abres muchísimo con la gente, que compartes mucho tu experiencia y tus formas, tu esencia, la compartes a tu público. Y qué bueno que nos aceptaste esta entrevista. Y, por cierto, haciendo un paréntesis, porque tenemos que hacer un paréntesis. Ok. Haciendo paréntesis, estamos aquí en Mercado. Ah, sí. O sea, ya hicimos la fotografía, ya hicimos toda la entrevista y no hemos dado pauta aquí. ¿Dónde estamos? Este, porque no nos quisiste aceptar una cerveza, pero también doy la premisa de que el dueño que nos prestó, nos abrió las puertas de Mercado Apostol, este, tiene una cerveza que va a estar próximamente aquí en este lugar, la va a ofrecer en este lugar, que es un mercado que ya más o menos te contaba, es un mercado que está ubicado en Villa de Santiago, en el mero corazón de Villa de Santiago, y que va a estar único, próximamente van a estar abriendo sus puertas, este, también lo detuvo este tema del COVID, pero la idea, a todos nos detuvo, pero la idea de este lugar es, está genial, va a haber food trucks, va a haber cerveza, va a haber arte, o sea, va a haber artesanías, va a haber obras de arte, y va a estar muy, muy padre, ya nos volveremos a ver en este lugar, cuando sea la inauguración, ya con los focos, ya con todo el mobiliario completo, pero muchísimas gracias a Paco que nos abrió las puertas, a Francisco González que nos abre las puertas de su lugar, muchas gracias a este lugar que está padrísimo, y pronto lo veremos en acción. No nos habíamos podido coordinar por X o Y, pero créeme que esto nos abre puertas, a hacer muchísimas cosas en conjunto, y nos volveremos a estar viendo aquí en Aglaya, y espero que les haya gustado la entrevista, que gracias a Dios todo salió perfecto. El clima, porque también fue factor que nos frenó el clima, pero todo está excelente aquí, y nos volveremos a seguir viendo, muchísimas gracias nuevamente, nos veremos. Salud de Cod. Salud de Cod. Yo sé. Muy bien, gracias.